Usted es la que se llevó un melón, piña, y al último agarró huevos y pepina, ¿no? Pepina y mango boludo. Ah, no, no, la cobró mi sobrina. Bueno, aquí en el mostrador no hay colíflor, pero si les gusta venir, ya les pones. ¿Dónde está esta platalita? Esta 22. ¿Dónde está el de ahí? Ah, a este lado. ¿Verdad? ¿No tiene dos? Sí, no sé si me pueden marcar como en una hora, más o menos. Ah, sí, está. O... Es que lo voy a preguntar ahora. Sí, en la receta. Sí, en la receta. Sí. Ajá. Ah, la que me pidió el número de teléfono. Ah, sí. Ajá. Deja, no sé si me pueden marcar en unas 15 minutos, voy a cobrar y ya le marco a mi sobrina porque no está. Por favor, gracias. Sí, hasta luego. No sé si me pide. No sé si me pide. No sé si me pide. Gracias.